La recomendación de esta semana pertenece a la colección Vientos del Pueblo, lanzada por el Fondo de Cultura Económica en el 2019. El objetivo, acercar los libros a la mayor cantidad de personas, y para lograrlo, apostaron por una edición sencilla de cuentos y relatos a un precio realmente económico. A simple vista las publicaciones parecen folletos, pocas hojas, papel para reciclar y portadas blandas, pero el contenido subsana lo anterior, pues además de una buena selección de relatos, incluyen ilustraciones que acompañan la trama. Tenemos La muerte tiene permiso, publicada por primera vez en 1955, un cuento memorable del mexicano Edmundo Valadez, periodista, escritor y editor, y fundador de la revista El Cuento, que vio la luz en 1939. La historia se desarrolla en un salón de juntas, durante una reunión entre ingenieros y campesinos, un foro para que estos últimos externen sus inquietudes, mientras los de arriba discuten la mejor manera de darle solución, anteponiendo muchas veces sus intereses y otras pocas sus valores. No es de extrañar la falta de prioridad por parte de los ingenieros ante los problemas de los campesinos, quienes de forma reiterada y a través de diferentes representantes, han denunciado los abusos por parte de las autoridades de su comunidad San Juan de las Manzanas. Su más reciente petición de justicia es tan inusual que los ingenieros se debaten entre ser visceral o racional, lo que nos entrega un final inesperado. Las ilustraciones que acompañan la historia fueron hechas por Antonio Helguera, quien ha ganado premios de periodismo a nivel nacional con diferentes cartones políticos. En este cuento las imágenes parecen llevar una línea de sátira, con personajes de estereotipo cuyos rostros empatizan su realidad. Ya sean ingenieros burócratas, hombres lascivos, campesinos sartos o mujeres victimadas. Un complemento perfecto para deleite de los lectores, así que no se lo pierdan y hasta la próxima.